Así es, me encuentro aquí justamente en la comuna de Maipú, en calle Velarsamino, Osorio, con avenida Pajaritos. Y como pueden ver en las imágenes, un supermercado de la cadena Albi, que resultó absolutamente quemado. Un incendio, la verdad, de proporciones, afectó durante esta madrugada este supermercado. El toque de queda acá en Santiago fue hasta las 5 de la mañana. Y la alarma de incendio se registró en este supermercado a eso de las 6 de la mañana. Nosotros estuvimos hablando con algunos vecinos acá del sector y nos informan que previo al incendio hubo un saqueo en este supermercado Cadena Albi. Como lamentablemente ha sido la tónica, acá en la comuna de Maipú y en otras comunas de la región metropolitana. Saqueos previos a los negocios, saqueos previos a los supermercados para después incendiarlos. Y bueno, esa es la situación que se dio en este supermercado Albi. Han llegado acá hasta el lugar diversas compañías de bomberos. Vemos bomberos que están trabajando todavía. El incendio afortunadamente, según nos comentan, ya está controlado. Y se habría originado tanto en el frontis del supermercado como en la bodega. Este supermercado también, muchachos, para tenerlo en cuenta, fue saqueado el día domingo. Y en los últimos días, según nos comentan los vecinos, había estado en relativa tranquilidad. Pero, como yo les comentaba hace algunos minutos, hoy día en la madrugada, después del toque de queda, se habría vuelto a saquear por parte de diversas personas. Para después, los vecinos sintieron, se percataron de las llamas de este supermercado, dieron la alerta a bomberos. Y ahora, bueno, desde las 6 de la mañana, que ya Cuerpo de Bomberos está trabajando, ya son pasaditos las 8 de la mañana, siguen acá. Afortunadamente, este incendio está controlado, pero el temor de los vecinos es muy grande. Acá me comentaban que esto ya, Maipú, se ha convertido en tierra de nadie en estos últimos 5 o 6 días, desde que estalló lamentablemente la situación que vive el país. Diversos supermercados saqueados y, posteriormente, lo han incendiado. Este no fue la excepción, este supermercado de la cadena Albi, aquí en la comuna de Maipú, muchachos. Pablo, la verdad es que uno se encuentra con esta escena en reiteradas oportunidades a lo largo y ancho del país. Yo no entiendo. Este supermercado ha sido saqueado en reiteradas oportunidades, una tras otra. Y no hay presencia de policía, de militar, de nada. Y cuando ya lo dejan pelado, lo terminan quemando. Ayer vimos un hotel, el administrador, el gerente, aguantó 40 minutos antes de quemar en el hotel, logró evacuar a la gente. Y Calabineros nunca llegó. Y Calabineros estaba a 3 minutos. Y estaban a 3 minutos. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Hay abandono de ciertas propiedades. Hay muchos supermercados que han sido protegidos por la gente, por los vecinos que se han organizado. Entonces, ¿quién está cuidando Chile hoy día? De hecho, sí. ¿Quién está cuidando esto que entrega un servicio fundamental para el abastecimiento de Maipú? Sí, Eduardo. De hecho, al lado de este supermercado Albi, a menos de una cuadra, hay un supermercado cadena Unimark. Y ese también, por supuesto, como ha sido la tónica, como lo estamos diciendo, también está absolutamente quemado. También fue saqueado y después lo quemaron. Este supermercado Unimark, que yo les cuento, lo saquearon hace 2, 3 días. Pero la verdad que, como yo les comentaba, acá la indignación por parte de los vecinos es muy grande. Porque los vecinos me comentaban que este supermercado Albi, como ya lo habían saqueado, ellos pensaron que ya no iba a pasar nada más en este lugar. Pero no fue así. Lo saquearon de nuevo y ya terminó el toque de queda a las 5 de la mañana. Y empezó rapidito estos problemas, este saqueo y después este incendio. O sea, estas personas, estos vándalos que hacen estos actos, esperan que termine el toque de queda. Al parecer, están con el reloj en la mano para hacer estos actos vandálicos, lamentablemente. Entonces, obviamente la preocupación, la indignación de los vecinos es muy grande. Entonces ahí la pregunta es, ¿debería volver el toque de queda a terminar a las 6 de la mañana para no dejar ese rango nocturno para estos delincuentes? Es un espacio de oportunidad, precisamente, porque antes de comenzar al día, la situación sigue de noche. Por lo tanto, en la oscuridad es donde se albergan todas las situaciones más complejas de lo que se está viviendo actualmente. Entonces, ahí yo creo que hubo un problema de ingeniería porque una hora, en este caso, la hora que despunta el sol, a falta de eso, puede ser clave a la hora de los desmales. ¿Sabes lo más dramático, Salfate? Es que esto ya nos está haciendo perder la capacidad de sombra. Es que no es todos los días, todo el día, una y otra vez vecinos que tienen que ellos defender el supermercado, que es una empresa privada, pero lo tienen que defender ellos porque si le prenden fuego al supermercado, lo más probable es que salte una chispa y llegue a sus villas, llegue a sus casas y destroce el trabajo de toda su vida y son vecinos que se están manifestando al igual que todos los chilenos. Hay personas, yo ayer veía casos en Puente Alto, también en la Plaza Maipú, de con mucho esfuerzo, ellos partieron vendiendo en la calle, hoy día tienen su local. Y ellos hicieron un grupo, chaleco amarillo, de verdad, defendiendo su local de los saqueadores porque estos tipos ya habían entrado uno. Y para ellos, si les roben 300 mil pesos, es todo, absolutamente todo, Pablo. Sí, yo me encuentro acá con una vecina acá del supermercado, hoy es muy cerquita. Hola, ¿qué tal su nombre, perdón? Hola, Claudia. Claudia, si nos puedes contar un poco, esto se registró a las 6 de la mañana, inmediatamente después del toque de queda o no, si nos puedes detallar. Mira, la verdad que este supermercado Albi lo habían primeramente saqueado el día domingo. Yona, por Yona, y hoy día, bueno, en la madrugada se metieron de nuevo a saquearlo, pero en vista y considerando que no se pudo...